Mira, es de China, de Hong Kong, es como color muy brillante, ¿no? Es como rojo, mira color así. ¿Como México? Mira verde, así tiene de rojo. Mira este color. ¡Uy, qué bonito! ¿De dónde es? ¿De aquí? De Malasia. ¿Dónde estamos? Estamos en Torres de Colombo. ¿Y aquí qué es? Toma una presentación, una exposición de vivienda tradicional, ¿no? Con dos iguanas. Con dos iguanas. Y allá se ven las Torres Petrona. Mira, está caminando. ¡Uy, qué lindo! Por allá. Pobrecita, todo tiene espacio. Y allá están las dos iguanas de atracción a Malasia. ¡Uy! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita casa aquí! A ver, Lizar, voltea, enséñanos tu nueva camisa. ¡Ah! ¡Smile! Es súper bonito. Sí, ¿verdad? Ahí ya está. Y ya salimos. Pero tenemos que entrar de nuevo porque acabamos de viajar. Sí. Cuidado, corazón. Aquí viene mucho turista asiático, japonés, como japoneses, coreanos, chinos. ¡Qué bonito niño! ¿Por qué dice ahí? Hola, cariño. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hala! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ay, no, señora! ¡Quítese eso de ahí! ¡Qué miedo! ¡Ay, no, señora! ¿Y su hijo creo que le tiene miedo. Sí. Igual que yo. Ya, vámonos. Estamos en Malasia en una estación de metro, estamos sentados y queremos enseñarles cómo suenan aquí las pesquitas, esperemos que lo puedan escuchar. Es la que está ahí, ver que también Malasia tiene muchos musulmanes, muchos, 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 muchos. Pero igual todo se ve negro así que no van a ver nada, pero igual van a escuchar. Ahí están musulmanas sentadas, si pueden ver. Para todos los que quieran saber que es hajimemashite, mucho gusto en japonés. Solamente que Elisar está aprendiendo japonés, ¿verdad? Yo estoy en China. Bueno, ya nos vemos. Esperamos que hayan escuchado. Bye. 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 Bye.